La decisión que se tome va a ser una decisión conjunta entre el municipio de La Paz y el municipio de El Alto. Para el alcalde Luis Revilla, el próximo martes se tendrá los índices que determinan la categoría de riesgo para levantar o mantener la cuarentena y la categoría que tendrá en los municipios de La Paz y El Alto. Vamos a trabajar los gobiernos municipales con los ministerios para establecer índices a través de los cuales se va a establecer en qué categoría entrarían los municipios de La Paz y El Alto para que en función a ello podamos planificar las acciones que deberíamos tomar después del 10 de mayo. Revilla hizo un llamado al gobernador Félix Pazzi para que pueda participar de la reunión de coordinación interinstitucional para poder tomar mejores decisiones respecto a las medidas que se asuman. Se solicite la presencia del gobernador, hay muchas cosas que coordinar que van más allá del CEDES, estamos extrañando ya en dos y tres reuniones al gobernador. Tiene competencia en el ámbito del transporte, tiene competencia en muchas otras materias que tienen que ver con el área metropolitana de La Paz y lo que ocurra además en el municipio de La Paz y en el municipio de La Paz. El burgomaestre paseño aseguró que las determinaciones de flexibilizar o no la cuarentena se las realizará en coordinación con la Alcaldía del Alto, debido al estrecho vínculo que existe entre estas dos ciudades.